¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy vamos a estar viendo una triple mejora, así es gente Estamos hablando de Hipodon con ataque arena Vamos a ver, es un clon de corte furia Y a este Pokémon le hacía falta un básico tipo tierra Porque tiene excelentes cargados Tiene golpe cuerpo, tiene meteorobola, tiene arenas ardientes No, 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 con este set de arenas ardientes y meteorobola Es una brutalidad, porque el meteorobola es tipo roca Así que tienes cobertura para todo Roca y arena es una muy pero muy buena combinación Y el Poké que realmente le quita el protagonismo Es este pequeñín, miren, no, 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 no Es que de verdad, Quillfish es una tremenda bestia, hermanos Es que no encuentro palabra alguna para describir a este Pokémon Porque si bien solamente la mejora de Aquacola es de 5 de daño extra Para Quillfish parece 10 de daño extra Es que este Pokémon es frágil, sí Es frágil, pero demasiado atacante Es demasiado, pero demasiado atacante este Pokémon Y miren lo que va a hacer ahora Prácticamente acaba de cargarse a uno de sus counters Que sería Serperior Y ahora a básicos, a básicos Claro que sí Y su último Pokémon era un tipo fantasma Pero mira, Cofre es muy pero muy tanque Miren una Aquacola cuánto daño es Es que es muchísimo daño más otra Aquacola Claro, tiene bonus stab, ha mejorado 5 de daño Quillfish tiene un daño tremendo Pero ojo, ojo, ojo que lo dejó en prácticamente rojo Y otra mejora que vamos a ver es el Hidropulso O buencito, mejora entre comillas O mejora, mejora Mejora sí, sí mejora Pero en este caso lo estamos llevando con picadura Porque picadura es mejor Es mejor que acoso en el tema de hacer daño Pero acoso te carga más rápido Más rápido Aquí sacas a Quillfish Y esto es lo que quiero que vean, gente, de verdad Esto es lo que quiero que vean Miren, primer Aquacola Ojito al dato Antes tenías que lanzar 4 Aquacolas Actualmente, ¿qué es lo que tienes que hacer, buencito? 3 3 Aquacola para debilitar a ese Bastidon Segundo Aquacola Y ya tenemos un tercer Aquacola Es que lo cargamos muy pero muy rápido El oponente va a escudar No te preocupes, bebecito Porque de 3 básicos tenemos otro Aquacola Que sería daño super eficaz Y realmente es una brutalidad ¿Dónde han visto un Quillfish? Cargarse un Bastidon sin usar escudos El Bastidon escudando Y es que es una locura tremenda Los Aquacola Como han mejorado para este Pokémon Claro, en muchas ocasiones Mejora más que en otras Pero miren esto Por ejemplo Hypodon lo que va a hacer aquí Es con el ataque arena Daño super eficaz a ese Empolion Vamos a baitear con el Meteorobola El oponente se la cree Cambiamos de inmediato a Araquanit ¿Por qué? Porque Araquanit es tipo agua Y va a resistir tanto el básico De ala de acero Como el Hidrocañón Más no el Picotaladro Que siendo ese Empolion Oscuro Nos va a reventar Es que claro Empolion Oscuro es una tremenda bestia hermano Realmente es una locura tremenda Lo que puede hacer Aquí vamos a sacar a Hypodon Para que lo termine por basiquear Y claro está que lo va a lograr Ahora veamos que Pokémon basa Uuuu No, no, no Tropius Para Tropius tenemos El tremendo Meteorobola Daño super eficaz Es casi casi la mitad de su vida Lanzamos otro Esperando que el oponente Lo escude Porque ya prácticamente Su último Pokémon Y cambiamos nosotros A nuestro Quillfish A ver Podemos dejar pasar uno Realmente Un Hoja Aguda No nos va a debilitar Y menos de un Tropius Que no es tan Tan Atacante Vamos contra Whishcash Ojito al Whishcash Vamos a lanzarle Primer Aquacola Un daño decente Tres necesitamos Para debilitarlo Vamos a lanzar El segundo Aquacola Recordemos que Whishcash También es muy spammer Con ese Bombafango Vamos a intentar llegar a otro Escudamos esto Es nuestro último escudito Desgraciadamente Es mejor escudar Un Bombafango Que una Hoja Aguda Generamos nada de energía Porque el Whishcash Ya tenía su Bombafango En la mano Y ahora Aquacola Daño Neutral Lo terminamos por debilitar Damos un básico Dos básicos Tres básicos Cuatro básicos Y Cambiazo Señor Cambiazo Para absorber Ese Hoja Aguda Se quedó sin energía Daño super eficaz Uno Dos Tres Rumba Si Ella tiene su rumba Como Vamos Ne metemos Onda Tóxica Daño super eficaz A ese Tropius Y ganamos esta partida Muy muy Claramente Claro que si hermanos Liquidum Contra Hypodon Liquidum gente Es un Poké Sumamente Interesante Porque es muy Pero muy tanque Y esta Si mal no estoy Vamos a ver a PvP Porque siempre Vamos a corroborar Con PvP Top 2 Top 2 Y miren Le bajamos el ataque Vamos a gastar escudito Por supuesto que si Porque Un latigazo Sería daño super eficaz Mas no me va a debilitar Pero quiero preservar La vida de mi Pokémon Así que voy a generar Mucha energía Mucha pero mucha energía Lanzo arenas ardientes Ya para debilitar A ese Pokémon Si lo escuda Lanzo otro arenas ardientes Pero lo va a dejar morir Y ahora Viene su Jellicent Estoy segurísimo Que el oponente Va a escudar Porque ya sabe Que arenas ardientes Es un daño Muy muy grande Cosa que no El oponente me sorprendió Lo deja pasar Y aquí tenemos Que escudar Porque tenemos Mucha pero mucha Energía Ahora Yo quiero quitarle los escudos Así que voy a lanzar Full Meteorobola Aunque realmente Arenas ardientes Era la mejor opción Aquí Pero ya tenemos A un básico De ese Meteorobola El oponente Se adelanta Nos debilita Claro que si Nos va a debilitar Daño super eficaz Con un Surf Ahora podemos sacar Al grandioso Para de un Hidropulso Ya debilitarlo Ahora lo bueno Es que creo que Lo vamos a terminar Por hacer a básicos Porque ya saben Que Picadura Es un básico Que hace mucho daño Mucho mucho daño Y más con bonus Stab A pesar de ser resistido Por su tipo fantasma Voy a asegurar Con un Zumbido Un Zumbido Imagínense que a Aracuanid Le den plancha Gente Lo rompen Realmente Y ojo Que tenía un Talonflay Que vas a hacer Buencito Voy a lanzarle Tremendo Aquacola Antes de que llegue A su vuelo Vamos Aquacola Lo escuda Voy a dar un básico Esto Si es vuelo Lo tanqueamos Si es Nito Carga Lo tanqueamos Y si es Pajor Rosado Mi Aracuanid Lo va a reventar Con un Hidropulso Así que Que vale lo que vas a hacer Buencito Lanzar un Aquacola Y asegurar esta partida Porque mi Pokémon Ya tiene un ataque cargado Extra Ese Aracuanid Y ojo Que aquí Es que de verdad Quillfish Tremenda bestia Realmente Quillfish Tremenda bestia Quiero ver Si Quillfish Entra en la Liga Ultra Vamos a ver Quillfish Quillfish Es que Tiene que ser 100% La verdad 100% 2318 Yo me armaría uno Yo me armaría uno Hermanos Voy a ver Si me puedo armar Ojo Hypodon Que dice No me importa Que me lances Plancha Vamos a ver Quien es el mas perron Aquí Plancha Lo tanqueamos bien El oponente Se va A su Empolio Me doy cuenta Que tiene Cascada Cascada Hermanos Claro Un básico Muy potente Que pega tipo agua Vamos a cambiar Auro De nuestros agua Y nos lanza El pico taladro Que si Que es daño Super eficaz Y todo lo que tu quieras Pero Aracuanid Es demasiado Pero demasiado Tanque Zumbido Daño Ojo Un daño Resistido Pero que al final Le bajamos la defensa Así que nos va a lanzar Pico taladro No tengo problema Con eso Pico taladro Y ahora Podemos sacar A nuestro Quillfish Quillfish Es lo mejor Que tenemos Porque claro Resistimos los Cascada El pico taladro Va a ser algo Que nos va a doler Bastante Así que hay que Gastar el escudito Pero vamos a lanzarle Aquacola Porque el oponente Estoy seguro Que va a escudar Sabiendo que Quillfish Tiene un ataque Muy pero muy elevado No sabe Si lo llevamos Con rayo hielo O si lo llevamos Con onda Tóxica En este caso Ese Toxicroc Va a caer Ante dos Aquacola Miren cuánto daño Es un Aquacola Ojito Miren cuánto daño Primera Aquacola Es que es un daño Brutal hermanos Nos gana Priority Ojo Toxicroc Ganándole Priority A Quillfish Yo pensaba que Quillfish tenía más ataque Bomba Lodo Que está haciendo el oponente Un Bomba Fang Hubiese sido más que suficiente Aparte que es daño Súper eficaz Aquacola Perfecto Y ahora nos sale Su grandioso Empolion Lanzamos Tremendo Aquacola Y lo resiste Pero podemos sacar A nuestro Hipodon Para terminar Por basiquearlos Así es hermano Terminamos por basiquearlos Hipodon Contra Golbat A ver Esto es bueno Entre comillas Porque a ver Si el oponente Se va así O sea Se va directamente Por el colmillo veneno Eso significa Que quiere recuperar La ventaja del cambio Y que va a gastar Todos los escudos Solamente En su Golbat Así que dijo Si es que va a gastar Sus dos escudos Voy a lanzarle Doble meteorobola Y luego voy a cambiar Un básico extra Y ahora cambio Al Pokémon Que te tanquea Absolutamente Todo Araquanit Bebé Así que cambiamos Araquanit Para que reciba Este colmillo veneno Y luego seguramente El bola sombra Que de todas maneras No nos va a debilitar Colmillo veneno Damos un Ojo que nos cambia Nos cambian A Binazor Y ahora Claro Un planta feroz Que es neutral Pero a ver Lo bueno Lo bueno De todo Gente Es esto Araquanit Es demasiado Pero demasiado Tanque Esta cosa Le dieron Hidropulso Ojo que si le dan Plancha No se si aprende Plancha Realmente En los juegos Originales Pero si le dan Plancha Hermanos Tremenda Locura Aquí voy a sacar A mi Quillfish Oh buencito Era que saques A Hypodon Quillfish Es la mejor opción Porque con Hypodon También iba a escudar Pero con Quillfish Prefiero generar energía Porque una Cuacol Es muchísima vida Y miren esto Me sale Dioxidefensa Lanzo Onda Tóxica Wow Onda Tóxica Quiero Miren cuánto Daño es Miren cuánto Daño es Onda Tóxica Es que es Demasiado Daño Y hago un Señor Cambiazo Es que De verdad Esto está Para película Señor Cambiazo Avalancha Que lo resiste Dos básicos Y ahora es cuestión Solamente de llegar Al Aquacola Para hacerle daño Neutral Y un daño Y un daño Que pues lo va A debilitar De una vez Por todas Claro que sí Y tenía atrás A un Golbat Solo es cuestión De llegar al Back to back De Aquacola Acaba de llegar A su primer Colmillo veneno Así que lo que vamos a hacer Es lanzar el back to back Y ganar esta Partidrigiña Grande Grande Ojo que Quillfish Está en top 362 No es que me guste Tanto realmente En liga ultra Pero en liga super Va a ser uno de mis Pokémon nuevos Favoritos Porque ese Aquacola Como pega Aquacola Onda tóxica Que tiene respuesta Para todo Absolutamente Para todo Tiene respuesta Esta cosa Ahora Giratina Que estuvo Hace casi nada Protagonizando Un campeonato Regional Vamos a lanzarle Tremendo Arenas ardientes A ver si el oponente Le gusta o no le gusta Mis arenas Daño Neutral Y miren Cuánto Pero cuánto Daño es Cambiamos a Aracuanid Para que te tanquee Absolutamente todo Y el oponente No saca su Mushlax Y bueno Para A ver Siendo honestos Daño neutral Entre Zumbido E hidropulso Prefiero Zumbido Aparte que Zumbido Tiene la probabilidad De bajar la defensa A los oponentes Que sería 10 de 10 Zumbido No le bajamos Nada Pero Podemos tanquearte Golpe cuerpo Podemos tanquearte Casi todo Realmente Así que hay que dejarlo pasar E intentar llegar al hidropulso Para debilitar una vez por todas A este pokemon Veamos Hidropulso Daño Pues neutral Un daño potente Realmente Es un daño Que duele Bastante Recibirlo Claro que si Y Empolio En dos básicos Nos destroza Ahora Para Empolio Tenemos a Quillfish Y Quillfish Ya saben hermanos Que es lo que puede Hacer Y no Hacer Aquacola Sería la mejor Opción Miren Es que claro Está haciendo mucho daño A ala de acero A pesar de ser resistido Pero claro Los Aquacola Como pegan Miren Aquacola Aquacola Es que pega bastante A pesar de ser resistido Hermanos Aquacola mejoró Si Cinco de daño Si Pero para Quillfish Parece diez Como les digo Otro Aquacola Y lo debilitas Prácticamente Así que es cuestión De ver Si conviene O no conviene Aquacola Perfecto Ahora doy un básico Dos Tres Uff Es que a ver Esa vida de Empolion Es prácticamente Farmeo Para mi Hypodon Y Bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Ahora si gente Sin nada más Por añadir Nuestro Hypodon Termina por Basiquear A ese Giratina A ese Empolion Y solo quiero decirles Baiz Chiquitas Chiquitas Bienvenido Bienvenido Todo en el minuto De recetación ¿Qué ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada ¿Qué quieres contar Sobre este tiempo Si lo vas a argumentar